Una victoria muy importante para la equipa, para nosotros, para los jugadores y para los entrenadores. Quiero agradecer al público que está aquí. Estamos a acreditar ahora, un partido muy complicado y conseguimos ganar. Ahora vamos a acreditar partido para conseguir salvar este año. Sí, sí, se puede. Ahora, cuarto, estoy feliz para ayudar a la equipa para marcar los goles. Ahora voy a trabajar para marcar más y más y ayudar a la equipa para salvarnos.